¡Muy buenas noches, señoras y señores! La prensa internacional tiene más que pillado al trilero de la Moncloa, The Economist, cuenta en sus páginas que Sánchez, el presidente del gobierno de España, por permanecer en el poder, puede terminar con la democracia, aferrarse al cargo a costa de lo que sea, a costa de la democracia en España. Mientras tanto, el presidente del gobierno anda el hombre a la desesperada. Vamos, que está perdiendo la cabeza en el caso, claro, está de que en alguna ocasión la haya tenido en su lugar desesperadamente. Está diciendo que tiene que recuperar, como sea, de la manera que sea, los apoyos de la investidura. Recuerdan, ¿verdad?, los famosos siete votos. Bueno, pero los socios, la verdad es que le contestan y dicen, oiga, usted ha perdido totalmente el control. Junts y Bildu, vamos, están sacándole hasta los higadillos, aprovechando la debilidad absolutamente peligrosa del presidente del gobierno y su séquito. Están en las últimas, señoras y señores. Hablando de las últimas, hoy también vamos a hablarles de Sánchez y familia de Begoña Gómez. Por cierto, el próximo lunes estamos ahí esperando la resolución. Se dejan al juez peinado que siga, que no siga. Vamos, que el lunes se puede montar bonita. Caso coldo, tremendo. Pero cada vez salen más noticias que ponen contra las cuerdas a ministros de este gobierno y, por supuesto, al propio presidente. Y, desde luego, hoy nos vamos a hacer eco también de la resaca de esa reforma de la ley de Mordaza absolutamente lamentable, bajada de pantalones, trasero en pompa, en fin, lo normal del presidente del gobierno de España. Bienvenidos a todos. Para hablar de estos y de otros asuntos, hoy está con nosotros Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, buenas noches. Estupendamente estás. Has visto la prensa internacional. La verdad es que es verdad que al presidente, en fin, lo deja a la altura del betún, pero vamos, nosotros tampoco quedamos mejor. Bueno, yo creo que el artículo de Economist no solo deja mal a Sánchez, sino se mete en realidad con España. Esto es. También, o sea, es que, claro, decir que pones en riesgo la democracia cuando la democracia en sí se supone que es el diálogo, la negociación, etcétera, que al final, al cabo, es lo que hace Sánchez. Otra cosa es que nos guste con quien está negociando más o menos, pero al fin y al cabo, el parlamentarismo es ese. O sea, que no se está cargando la democracia, está utilizándola, exprimiéndola o lo que sea, ¿no? Pero también habla de una oposición que es intransigente y luego, joder, nos elogia de que somos la economía que más crece en Europa ahora mismo. Con lo cual, es un artículo un poco envenenado, ¿no? En muchos sentidos. Juan de Dios de Ávila. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Respuesta a Bermejo. Bueno, yo creo que Sánchez claramente se está cargando la democracia. Es decir, la democracia no se puede fundamentar en la mentira, no se puede fundamentar en una banda terrorista como es ETA, que luego abordaremos lo que se les ha concedido. Yo creo que claramente está intentando acabar con la libertad de expresión, de hecho está intentando acabar con un encuentro de la sociedad civil que va a realizar en el Senado, sencillamente porque no considera que la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de cualquier persona que tenga derecho a disentir, parece que no tiene cabida en el gobierno socialista, ¿no? Yo creo que sí está acabando con la democracia. Dicho eso, evidentemente, los ingleses, pues ya sabéis que toda su banca tuvo que ser rescatada, la suya, la nuestra lo que fue rescatada fueron las cajas de ahorros que estaban gobernadas por dos políticos, pero sin embargo consideran que España es un país tercermundista, es decir, ellos nunca reconocen... Sí, no quería decir eso, pero efectivamente así nos llamaron los que hubo que rescatar toda su banca y por cierto tienen el escándalo del LIBOR que era un fraude en cuanto al precio del dinero que hicieron los bancos ingleses, o sea, bueno, en su tradición de piratas, de corsarios. Ricardo Díaz, ¿cómo estás? Buenas noches. Desde la docencia, opinión a esta publicación de The Economist. A mí me sorprende porque The Economist tengo entendido que tiene una línea editorial bastante socialdemócrata, ¿no? Y también sorprende, desde un punto de vista español, nosotros por ejemplo lo tenemos todo amortizado, o sea, recordemos que Sánchez plagió su tesis doctoral, que en otro sitio habría sido un escandalazo y no habría continuado. A mí lo que me sorprende es que desde fuera se preocupen más por nuestra democracia, en este sentido, que nosotros mismos, que ya lo estamos amortizando todo y que ya nos parece todo asumible. Y fíjate, Juan Carlos, es verdad que la democracia se basa en el diálogo. Lo que ocurre es que el gobierno de una nación, lógicamente, tiene que entrar en ese debate con otros partidos, con la oposición, que está por la construcción de España. Lo que es absolutamente esquizofrénico es que entres en negociación con activos, actores políticos que están en contra precisamente de la unidad de España y de la vertebración de España y de la construcción de España. Sánchez, a la desesperada, señoras y señores, pide recuperar los apoyos de investidura, sea como sea. El presidente del gobierno vuelve a ceder ante independentistas vascos y catalanes con sus exigencias sobre la ley Mordaza para intentar volver a encauzar una legislatura que desde el principio ha estado y sigue estando en el alambre. El presidente del gobierno es consciente de que el fugado Pustemón no está por la labor de darle la estocada definitiva y desalojarle del Ejecutivo. Sin embargo, Pedro Sánchez sabe también que eso no significa que esté dispuesto a hacerle ningún favor. Los favores se pagan, aseguran los de Junts, a poco que se les pregunte sobre sus intenciones. Belarra, de hecho, nos cuenta que no es seguro que vayan a aprobarle los presupuestos. Perdón, que la ley. Nosotras enmendaremos el texto, por supuesto, y nosotras estamos en el mismo punto que estaban Esquerra y Bildu el año pasado, que es en la prohibición de las balas de goma y en la prohibición de las devoluciones en caliente. Creo que esos dos elementos no están presentes en el texto que se presentó ayer y eso implica desde nuestro punto de vista que no se trata de una derogación de la ley Mordaza tal y como se había anunciado. Por tanto, una vez más, como todos los acuerdos de esta legislatura del Partido Socialista, pues por desgracia mucho titular y poca transformación, poco cambio. O sea, ¿qué tal cómo está usted? No votarían a favor del texto. Nosotras vamos a negociar, vamos a presentar enmiendas y en función de eso decidiremos nuestro voto. Pues a la desesperada, el presidente quiere recuperar todos los apoyos de la investidura, pero bueno, ahí tenemos a Podemos, por cierto, porque hablan siempre en femenino. No cabe una tonta más en ese partido. Disculpen, proseguimos. Bueno, yo creo que es la alianza de los sinvergüenzas, de los corruptos, de la gente que está muy cercana al crimen o que ha practicado el crimen. Cuando Belarra, la niña de la curva, como la llaman, que es muy acertado el mote, dice que está de acuerdo con E.H. Bildu en prohibir las balas de goma, hay que recordar que muchos de los miembros que están en Bildu, entre otros Otegi, no utilizaron balas de goma, utilizaron balas de verdad para callar a la disidencia y las volverían a utilizar. Es decir, es gente que no se ha arrepentido de eso. Yo a Otegi no le he oído que está condenado, estuvo en la cárcel por un secuestro y está pendiente de, creo que son dos asesinatos y otro secuestro más. Eso es Otegi, el presidente de H. Bildu. Entonces, que nos vean que está en contra de las balas de goma aquellos que han utilizado las balas de verdad para acabar con la disidencia, para acabar con el auténtico vasco. Ellos no son otra cosa, no son vascos. Dicen que son vascos, pero el vasco es español. No hay, es como decir, agua que no moja. No, el agua moja. Vasco es español, no puede ser otra cosa. No ha nacido en Marroco, no ha nacido en España. Es español. Pero, bueno, es una alianza entre, bueno, corrupción, crimen, delitos. Es eso lo que nos gobierna. Y la mentira. Porque, y perdonad, que vuelvo a lo mismo. Es decir, la democracia, cuando hablas del diálogo, el ego lo tiene que ser en función de la verdad. Es decir, un diálogo que no está basado en la verdad es mentira, es manipulación. No es un diálogo. No es para alcanzar el bien de alguien. No es para alcanzar lo correcto. Lo que hay que hacer es, cuando se usa la mentira, se usa para manipular. El diálogo no puede estar basado en la mentira. Bueno, Juan de Dios, quien usa la mentira, al final, es juzgado por sus ciudadanos, sus votantes, lo que sea. Allá cada cual el que quiera mentir. Yo, lo que pasa que es que cuando se refiere, hay un humorista que la llama a esta mujer, Reflexione Belarra, porque no se entera de nada la pobrecilla. O sea, ha mezclado tres cosas. Primero, habla de las evoluciones en caliente. Eso no tiene que ver con la ley de seguridad nacional. O sea, es decir, esto es la ley de extranjería. Estamos hablando de la ley Mordaza, que son unos trocitos de la ley de seguridad. Es que, vamos a ver, es cierto, y todo lo que sea objetivo, es cierto que en ese momento, cuando se aprobaron esos textos que nos limitaban, y esto es así, nos limitaban la posibilidad de protestar ante una decisión legislativa o ejecutiva, pues nos limitaban, joder, y eso, eso a día de hoy sigue así. Sigue así. Y eso, yo, en mi opinión, hay que cambiarlo, ¿vale? Lo que pasa es que esta mujer, yo no sé de qué coño está hablando. Otra cosa es el contrasentido, que es que ahora resulta que Sánchez quiere amordazar a los medios de comunicación. Ahí hay un contrasentido. De esto vamos a hablar esta tarde también nada más. Pero, por último, lo de las famosas pelotas. Bueno, yo es, a mí me han pegado un pelotazo de eso, ya sé lo que es. Pero te digo una cosa, es que para prohibir o no pelotas, o para ponerlas de una forma o de otra, es que no hace falta ninguna ley. Joder, eso simplemente son municiones o cosas, o elementos que utiliza la fuerza de seguridad. Si la fuerza de seguridad o los altos cargos deciden usar eso o no, es decisión suya, no hace falta llevar eso al Parlamento. Están pidiendo la dimisión de... A ver, creo yo, no lo sé. Están pidiendo la dimisión de... Es como si dice, no, mira, la Guardia Civil le dice, no usen estas motos que meten mucho ruido. No, pero... Pues es lo mismo. No, pero lo que está en juego es, es como si la policía o la Guardia Civil, que lucha contra el narcotráfico, le dices, usted no tiene que llevar armas. Entonces, no es que usted decida... Pelota es para manifestación. Juan Carlos, espera, espera. No es cuando usted decida a su criterio, en función de la proporcionalidad, del daño que puede recibir, no está en su criterio utilizar las o no, es que no las va a poder utilizar. Yo creo, si me permitís, yo creo que esto es un teatrillo. Yo creo, de verdad, en serio, yo creo que es un teatrillo. ¿Por qué? Porque es que no existe una mayoría de ideología similar. Lo digo para sacar adelante leyes. No existe una mayoría de ideología similar. Pero es que tampoco existe una mayoría con objetivos ni similares. Por lo tanto, cada uno allí quiere su momento de gloria. Lo necesitan. Están hablando para su parroquia. Esto, bueno, estamos hablando de ello aquí, pero realmente es hablar por hablar. Porque es intrascendente todo esto. Respecto a lo que... Quiero decir, intrascendente, o sea, entenderme, no, claro, intrascendente no es porque al final nos están montando un gazpacho espectacular. Pero no solo por la ensalada de cosas que nos está ya montando. Si ustedes recuerdan, si vosotros recordáis las imágenes del golpe de Estado en Barcelona en octubre, en el que la policía estaba completamente acorralada y la única manera que tenía de defenderse, de defenderse, de lo que le estaban tirando, porque estaban tirando con tirachinas de estos potentes, tuercas que te atraviesan un casco, fueran las pelotas de goma. De hecho, en el momento en el que había un momento de calma, se ven las imágenes de la policía recogiendo balas de goma para volverlas a reutilizar porque no tenían. ¡Qué barbaridad! Es decir, estamos hablando de dejar en defensa a la policía ante criminales. Entonces, es una ley muy peligrosa porque lo que estás diciendo es el que tiene que ejercer... Las de las balas de verdad no les dejan utilizarlas. Ante criminales se usan las pistolas. No les dejan utilizarlas. Bueno, otras cosas que no quieran usar. Pero hemos visto en barbate... Ante criminales se usan las pistolas. No les dejan utilizarlas. Pero si lo hemos visto... Ricardo, con todo mi respeto, es que estamos viendo unas cosas últimamente, pero vamos, yo te puedo garantizar que si hay un... Yo soy un policía y a mí viene un menda o una menda con un... para ser inclusivo y me viene con un bardeo, voy a hablar en vallecano, a clavármelo, le pego un tiro a que lo dejo seco o por lo menos le meto un tiro en la pierna y de ahí no se mueve. Pero si hemos visto las imágenes... Porque para eso llevan la pistola. Pero no les dejan, Bermejo. No les dejan, Bermejo. Se están jugando la gira. Pero ¿por qué murieron? Pero no recordáis el asesinato de barbate. Es que no recordáis a los propios policías. Sí, pero mira, María José... Dispara, dispara, dispara. Yo hablo... Aquí hubo una vez, no me acuerdo cuándo, hubo aquí un señor policía que fue policía que escribió un libro y que no sé qué coño... Y yo le pregunté esto mismo. Digo, pero vamos a ver, ¿se puede o no se puede usar una pistola? No se puede. Él, él dijo, que además que había sido sancionado y no sé cuántas cosas, ¿no? Él dijo, sí se puede utilizar. Lo que pasa es que usted, en el momento que ha hecho eso, tiene que entrar en un procedimiento de estos internos, tiene que usted que deja la pistola encima de la mesa de su superior, tiene que no sé qué, se abre una investigación y entonces, si se demuestra que usted actuó de forma correcta, entonces a usted no le pasa nada. Usted puede estar tranquilo. Eso lo dijo aquí un señor que, coño, que sabe de qué habla, que es un policía. No es materia... Por eso yo te digo que a mí cuando me vienen, cuando se viene una gente esa por ahí de un policía sale corriendo y el otro no sé qué, digo, ¿qué coño están haciendo? Pues esto es gracias al Ministerio de Interior. Señores, no es materia de este programa aunque sería de enorme interés abundar desde luego en esta situación. El pasado... La pasada semana fue el día de la policía, anda, que la que le caía encima en pocas horas iba a ser bonita y me refiero a esta reforma de la ley Mordaza. ¿Por qué ha habido esta reforma? ¿Por qué ha cedido el presidente nuevamente en su posición favorita que es la de genuflexión por no hablar de otra un poquito más complicada que ustedes ya la conocen naturalmente por la debilidad del gobierno? Los socios se lo están diciendo claro meridiano. Señor, ¿ha perdido usted el control? Junts y Bildu están aprovechando esa debilidad. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Marianoche. Encantado como siempre de participar en su programa y un saludo para todos. Desde aquí exactamente igual, encantados de escucharte, Lucio. Pues María José, lo estabais comentando vosotros hace escasos minutos. El diario The Economist pues en su famoso ya artículo pues lo ha descrito fenomenalmente. La democracia en España se está destruyendo, lo ha estado destruyendo el PSOE y sus socios y evidentemente se está demostrando con la respuesta que te voy a dar a la pregunta que me has comentado. La legislatura está bloqueada evidentemente con 34 derrotas parlamentarias que ha sufrido hasta la fecha el Gobierno y el problema es que la debilidad de Sánchez tal como tú bien comentabas, María José, solo la está aprovechando sus socios puesto que también debería aprovecharla la oposición y no lo está haciendo. La oposición está jugando a que Sánchez convoque elecciones. ¿Las puede convocar? Sí, pero solo si le conviene porque si no le conviene seguirá hasta el final con esa debilidad, gestionando con esa debilidad. La oposición lo que debería hacer es jugar a eliminar al Gobierno de Sánchez vía corrupción o presunta corrupción de su esposa, de su hermano y del entorno de Sánchez. En cuanto a tu pregunta, María José, evidentemente esa debilidad de Sánchez que la tiene desde el principio de la legislatura, incluso la legislatura anterior también la tenía, pues la está en este momento y anteriormente también, pero en este momento la está aprovechando Bildu. Bildu, como también vosotros comentabais, pues ha aprovechado su supuesto apoyo a los medios de comunicación críticos con el Gobierno que quiere aprobar Sánchez a cambio de ese supuesto apoyo de Bildu, pues evidentemente Bildu acaba en diseñar. Lamentablemente no vamos a poder seguir con este Skype, tenemos problemas. Estábamos escuchando a Lucio Muñoz, su interesante aportación, pero lamento no poder seguir manteniendo manteniendo esa conexión nuevamente. Bildu hace pagar factura a Sánchez y obliga a Marlaska a rendirse a esta ley de seguridad ciudadana. Ayuso lamenta enormemente que la seguridad, qué contradicción, ¿verdad? estén en manos de... Vamos a escucharla. No sabemos qué hay detrás de ese pacto, el presidente nunca ha tenido valor a exponer públicamente su contenido, pero sí que sabemos que Bildu es el socio más leal y el primer socio que ha tenido en esta perversa coalición. Y esta semana veíamos justo cuando un joven policía le rogaba al ministro del que depende más ayuda y consideración, la seguridad y el orden público se pone a los pies de este partido que ha llegado al poder acabando con la vida de policías, de guardias civiles, de militares, de civiles, de niños y por tanto así es como está nuestro Estado de Derecho por estos votos. Y ahora lo que quieren también es que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías y las comisarías en hoteles. Es la perversión de lo que estamos viendo. Cómo se va criminalizando la vida real, se va normalizando el crimen y lo hacen además de manos de partidos que nacieron tutelados por el socialismo bolivariano en una televisión controlada por el gobierno iraní. Por eso estamos muy preocupados por el futuro de la libertad y especialmente de la libertad de prensa en España. ¿Qué hará hoy cerrar de Economist? Preguntaba esta publicación quien ha denunciado que Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. que dice que va a gobernar sin poder legislativo, que no va según qué medios, que se contraprograma las cadenas privadas olvidándose del servicio público y así es como estamos gobernando. Y esto es lo que nos preocupa, esta deriva que se está tomando a gran velocidad. Y Vox ha tildado al gobierno de reo de ETA y el separatismo catalán. Bueno, es una realidad, ¿no? Es con ellos con quienes ha pactado lo que decía antes la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, tiene toda la razón, en un acto público, en la entrega de un premio a uno de los policías, el policía le recordaba al ministro del Interior que están quitando autoridad a la policía para dárselo al criminal no vaya a ser que se enfade. Lo escuchábamos ayer mismo en este programa. Lo que ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando ha dicho los hoteles se van a convertir en comisarías por la cantidad de datos, con lo cual se van a cargar el negocio del turismo, que van a pedir a quien quiera alojarse en un hotel, sin embargo, estamos trayendo, pero en manadas, en auténticas manadas, inmigrantes ilegales, sin datos, sin saber qué delitos han cometido, sin saber en qué estado están psíquica y físicamente, que traen también enfermedades físicas, en fin, una serie de cosas, con lo cual uno lo que ve es que el delincuente tiene todas las garantías y sin embargo la policía, que es quien tiene el mandato de ejercer la fuerza física cuando el delincuente no se arredra, resulta que está desprotegida, tiene que hacer casi un análisis DAFO antes de sacar la pistola para ver oportunidades, ventajas, desventajas, claro, en milésimas de segundo, pues eso, pues no tiene ningún sentido, la ley no está amparando, la policía está amparando al criminal. La presidenta, como siempre, es cristalina, es clarísima, todo el mundo lo entiende, yo lo único que añadiría a lo que ha dicho es que, miren, pagamos impuestos, pagamos impuestos todos, ¿y por qué estamos pagando impuestos? Pues para, para tener unos servicios públicos que nos protejan de los delincuentes, es ahí donde hay que hacer realmente hincapié, de acuerdo que la policía tiene que tener medios, claro, si le quitas los medios a la policía, le estás quitando la función que tiene que tener la policía, ¿qué objetivo tiene esto? Lo que os estaba comentando, si no tiene ningún objetivo, ni más ni menos, que el momento estelar de ciertos tipos de partidos herederos de lo que está ocurriendo en Venezuela, que ellos mismos lo gestaron allí y que están trayendo esa ideología, pero es el momento de gloria. No es solamente eso, mira, yo te digo, yo en las campañas electorales que desgraciadamente no podemos ejercer en libertad, a cuatro horas de Madrid no hay libertad de expresión, no hay libertad para estar en la calle exponiendo tu propuesta, la realidad es que si no interviene la policía, probablemente te maten a palos, no con un tiro, sino a palos, con patadas en la cabeza, con puñetazos, con botellazos, con mesas, sillas que te lanzan, no estoy exagerando, es la realidad, vamos, basta que entren, si quieren en mi tweet y pueden ver imágenes reales que por cierto ahora mismo están todas ellas denunciadas y estamos yendo a los juzgados declarando todo esto, pero la realidad es que si no hay una fuerza pública que te protege el delincuente que está elaborando esa ley de seguridad ciudadana va a estar libre para poder agredirnos de manera que nosotros en Guipuzco en la calle no podamos proponer nuestro plan, nuestro problema, que la gente luego elija libremente, el problema es que no hay libertad y es el criminal el que está dictando esa norma, ¿por qué? porque ejerce la violencia en la calle es la realidad es la realidad no es algo del pasado Otegi no ha dejado de ser terrorista ahora mismo no mata pero él ahora mismo a sus hordas le dice mira en Azpeitia en Mondragón en el Goyerri en Tolosa que no entren que no entren y si entran y si entran hay que repelerlos tirándoles botellas y se caen les pegaremos una patada una patada mal pegada te mata te mata entonces si la policía resulta que no va a poder es decir si hay un desacato a la autoridad como dice esta nueva ley de seguridad ciudadana hay un desacato a la autoridad no está penada para usted se cree que tirando bombones se consigue parar a alguien que te quiere matar si puede lo que pasa que esto no solo afecta no solo afecta al norte de España afecta a toda España al final es un problema contra la patria yo mira yo esto a ver ver mejor yo esto lo veo populismo total o sea vamos a ver mientras los policías tengan repito escudos armas caballos armas de fuego porras de estos tanques de agua etcétera 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 perdón perdón protegidos otra cosa es que haya voluntad de proteger que yo creo que la hay ¿vale? o miedo a que si hacen no sé qué coño pues no eso y otra cosa que haya efectivos suficientes para proteger porque por ejemplo ante ayer vimos no sé cuándo fue en un estadio de fútbol que vinieron cuatro cuatro vándalos de esos belgas ¿no? y montaron la de Dios ¿por qué se permite eso? ¿por qué no se les pone a eso? ¿por qué crees? no, no, no perdona pues porque yo creo que no tienen efectivos o porque no hay órdenes claras pero como cojones no hay órdenes no será que la ley no les ampara no será que la ley no les ampara pero ¿cómo que no les ampara? claro que les ampara mira tú estás haciendo actos vandálicos en un lugar privado que es un estadio de fútbol o lo que sea estás arrancando las cosas tirándoselas a las familias no sé qué bueno pues ahí la rechancha ¿qué pasa? ¿dónde coño estaba la rechancha? si es que cuando cuando no, no, perdón ¿por qué crees? la rechancha no es buena no, no, si no digo que sea mala no quiere intervenir es que no es que los yo creo que estos son temas de negligencia de órdenes de cosas que no se dan en toda España es un virus que se ha extendido a toda la policía no, no, no es que no es un tema es un tema que de repente es un virus que se ha extendido en toda España eso probablemente pues no pensaron que iba a ocurrir eso no lo dieron no sé qué pero es que ¿cómo es que no les dieron pues no lo sé habría que estar allí pero mira que me estoy enredando con esto lo que te quiero decir es que yo quiero que me expliquéis es que habéis dicho yo dije una cosa que ha dicho Isabel que no la he entendido muy bien ¿por qué dice que los hoteles se convierten en comisarías? en comisarías porque hay una nueva ley te hacen una ficha porque el ministro de interior quiere pues pedir una serie de datos a la hora de pernoctar tanto en un hotel como en un piso turístico porque ahora mismo cuando llegas no sé exactamente tienes que dar tu DNI y en muchos sitios y no solo en España tienes que decir sí pero es polémico a dónde vas con quién te vas a ver y no sé qué por ejemplo si vas a Estados Unidos de turismo tienes que decir con anterioridad a quién vas a ver dar unos datos no sé qué pero he sido español no siendo estadounidense sí sí pero quiero decir que aparte del DNI que lo tienes que dar y ya saben quién eres qué más te van a no puedo darte ese detalle porque no conozco detalladamente la ley pero cuando yo antes ha dicho es que nos van a pedir no sé qué la ley sí hay una nueva ley en la que están pidiendo no hay ley será una idea de alguien sí es como la ley de seguridad ciudadana una idea de alguien vale pero es como lo que estamos discutiendo y depende del ministerio de interior de Marlaska es una propuesta la ley de seguridad ciudadana es una propuesta todavía no está votada y ha dicho Podemos que no la va a apoyar bueno efectivamente o sea estamos hablando todavía de propuestas que están haciendo entonces una de las propuestas que no la conozco exactamente en detalle es hablaban vamos de millones de datos de registros que van a tener que pedir porque en los hoteles pues poco más o menos que vas a tener que decir desde bueno pues no sé qué datos pero una barbaridad de datos que los hoteles están diciendo oiga que yo no puedo perder tanto tiempo y luego el almacenaje de todo eso los datos quién los va a custodiar toda la historia y sin embargo estamos metiendo todos los días pues no sé mil inmigrantes ilegales y no sabemos ni siquiera la edad que tienen entonces son los hoteles comisarías en hoteles entonces lo que está diciendo es los hoteles en comisarías porque te piden lo que en una comisaría en todo caso le pedirían al delincuente y sin embargo las comisarías pues las están convirtiendo en hoteles recuperamos la reforma de la ley mordaza el partido popular dice que desprecia esta reforma a la policía escuchamos a fijo la democracia debe cultivarse también porque al debilitamiento de las viejas certidumbres las naciones occidentales suman además retos inéditos el referido de la polarización no es menor el reto migratorio que seguro que los presidentes autonómicos comentarán por la tarde el reto de la autonomía estratégica de la competitividad de la economía europea el reto digital con su inquietante deriva hacia la desinformación pues no era ese el corte que queríamos escuchar en cualquier caso dice feijó que la va a revertir que confianza os ofrece feijó bueno pues me ofrece la misma la misma confianza que cuando el ministro montoro del partido popular del gobierno de rajoy subió el IVA subió el IRPF y dijo que era un tema temporal y todavía estamos esperando a que baje el IVA y que baje el IRPF la misma o sea cero dicen algo que no hacen nunca eso es un drama del centro derecha de España que cuando sube un gobierno de izquierdas implanta una serie de normas que por mucho que estén en desacuerdo la derecha cuando vuelven cuando entra otra la derecha las mantiene es un complejo yo creo que es un complejo salvo en un caso salvo en un caso que me toca un poco que es la educación en la educación tenemos 40.000 normas entran unos salen otros y es que también en la educación nos juzgamos el futuro porque lógicamente la izquierda quiere tener todo el control sobre el sistema educativo y eso no es baladí no es no es de gratis cuando yo era pequeñito yo me acuerdo que por ejemplo en Cataluña había partidos nacionalistas se cedió la educación a las autonomías las famosas transferencias y que ocurrió después de 30 años que las generaciones que fueron educadas en una serie de dogmas que se imponían desde la comunidad autónoma han transformado a esos partidos nacionalistas en una suerte de independentistas porque van a más y tenemos ahora el caldo que tenemos te has preguntado si Feijó confianza para cambiar yo he preguntado que confianza os ofrece Feijó primero el tibio para revertir la reforma de la ley de la moda esta es lo que sea pues mira si es que te voy a decir la confianza ninguna porque él ha sido muchos lustros presidente de la comunidad gallega y era la única la única comunidad autónoma de España donde todos los pliegos públicos son en gallego y todos los carteles son en gallego y todas las comunicaciones son en gallego es que ni en Cataluña ni en el País Vasco son o han sido tan cerriles como este personaje así que ahí lo tienen ya ven ustedes que mucho predicamento no tiene Feijó en este grupo de esta noche precisamente Bermejo apuntaba al inicio del programa pues por donde va a sancher la mordaza a los periodistas que curioso arrancábamos diciendo que The Economist había retratado al trilero de la Moncloa pero es que hay un dardo de la vicepresidenta de la comisión a Sánchez dice necesitamos prensa independiente bien pues esta noticia que puede parecer de cierta ingenuidad para la que llevamos esta noche merece ser aclarada y además por un periodista que de mordazas a la prensa sabe y mucho entre otros muchos asuntos Albert Castillón como estás muy buenas noches como estás María José un gusto estar contigo como siempre encantada de recibirte Albert bueno hablábamos de este dardo de la de la presidenta los comunicadores tenemos un puñal en el corazón esperando efectivamente que va a pasar con esta con esta mordaza que quiere ponernos a los comunicadores salvo a los que pongan el cazo naturalmente por ejemplo Albert Castillón tiene un enorme éxito con su canal en Youtube Castillón Confidencial y sé perfectamente que parece ser que ya están merodeando a ver si te pueden levantar la publicidad no lo niegues mira te voy a contar algo que no he contado ni en el canal están pidiendo explicaciones desde la agencia tributaria a cada uno de mis clientes a mis hijos a mi esposa a mí a mi empresa les falta el perro para pedirle también certificados inspecciones dales tiempo miran debajo de las piedras es obsesión es un acoso brutal lo que estamos recibiendo será muy legal pero es propio de dictaduras bolivarianas esto lo hacía Hugo Chávez y Maduro con los medios que no le eran favorables y al final acababan cerrando yo tengo la esperanza de irme de España y seguir trabajando en libertades de cerrar la boca si me dejan pero pero es muy complicado yo de todas formas las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea me parecen un grito a la esperanza que venga a la toja y que diga la ley europea está para proteger la libertad de prensa y a los periodistas es algo que ya sabíamos la ley europea se hizo para evitar injerencias de países extranjeros sobre todo Putin no para que Sánchez la coja y nos cierre la boca a los que no somos de su cuerda que es lo que está haciendo la pregunta siguiente es ¿y pararán los pies a Sánchez desde Europa? y ahí está el problema yo creo que no no lo harán desde Europa no lo hará la oposición en España no lo harán los medios que no son de su cuerda y no lo harán por su pensión yo lo siento pero los amigos del grupo Vocento con la cabecera de ABC se llevan siete millones al año de publicidad institucional el diario El Mundo y sus cabeceras siete millones más pues será difícil que levanten la voz ¿no? no lo hará la Federación de Asociaciones de Periodistas de España y su presidente que ha dicho que respalda el plan lo cual me avergüenza yo soy miembro del Colegio de Periodistas de Cataluña jamás me ha defendido un ápice cuando me han acosado y atacado o espiado es decir que estamos muy solos María José son buenas palabras es una buena noticia pero se queda en eso fíjate Albert pero vamos a vincular desde desde la prensa desde el sector de la comunicación pues creo que una de las noticias más comentadas hoy ¿no? de Economist cuando está llamando la atención está diciendo que el presidente del gobierno español por no mover su culo de la Moncloa esto hecho a mis palabras pues que puede terminar con la democracia y desde la comisión la vicepresidenta de la comisión europea dice que necesitamos prensa independiente oigan unan por favor unan estas dos noticias en qué situación queda España por favor podemos hacer una reflexión es de hoy esta semana se ha reunido la comisión de lo que llaman ellos la ley de democracia o el plan de acción para la democracia y el presidente de esa comisión que va a decidir qué es medio y qué no lo es qué es bulo y qué no lo es el presidente es Félix Bolaños el vicepresidente Urtasun el ministro de cultura y ahí está María Jesús Montero Yolanda Díaz esto es como el comité de expertos de la pandemia es lo mismo es algo inexistente ridículo es como una broma que ellos decidan sobre nuestra profesión nuestros representantes de la FAPE bajan la cabeza y lo aguantan y la mayoría de medios subvencionados sí critican pero con la boca pequeña y Europa no nos va a defender Exigen de rodillas ¿no? Claro Exigen de rodillas Cuando se fue Sánchez los cinco días de reflexión que seguro que recuerdas Claro No se fue es falso y además ya se sabe que no fue para pensar si seguía o se quedaba no redactó la ley de censura a los medios esos cinco días los aprovechó para redactar esta ley de censura es decir si mi mujer es presuntamente corrupta y mi hermano no paga impuestos y ha ganado dinero oscuro no hay que averiguar qué ha ocurrido hay que callar la boca a los que lo cuentan punto no hay más los medios que no controle han de desaparecer esto lo hizo Chávez lo hizo Maduro lo ha hecho Cuba lo ha hecho Nicaragua y estamos a punto de que lo haga España Pues la verdad es que corren malos tiempos verdad para la música corren malos tiempos para el periodismo corren malos tiempos para la independencia de la prensa ergo corren malos tiempos para los ciudadanos que quieren ser libres sin prensa no hay libertad tremendo Albert Castellón he elegido esta noticia para ti porque me interesaba enormemente ese análisis que creo que nuestros telespectadores deben conocer una verdad no es más verdad por repetirla más veces María José tú estás en la misma trinchera que yo en la misma que EDA TV que OK Diario que The Objective que el Confidencial que el debate somos un montón de medios los que hemos levantado las corrupciones y estamos en la lista negra y van a por nosotros no te quepa la menor por aquí las pensiones que recibimos son brutales por aquí ya ha caído también inspección fiscal inspección de Hacienda inspección de Trabajo por aquí también se ha repartido tremendo Albert Castellón que tengas un magnífico fin de semana en compañía de toda la familia interesa a la que están inspeccionando los de Hacienda con la Marichus Montero el problema no es que sean malos el problema es su ignorancia y su falta de capacidad que terrible disfruta y señoras señores un beso como siempre Albert Castellón Confidencial en Youtube cada mañana ahí a las 7 gracias gracias María José un beso fuerte esto teníamos que recuperarlo dentro de esa ley mordaza que hoy estamos hablando de las pelotas de goma pero pelotazo van a meter contra los medios ya están actuando señoras y señores han escuchado Albert y ya les adelanto que por aquí también han caído ya inspecciones es lo normal cuando han tomado las instituciones precisamente para callar todo tipo de disidencia y para hacer legal lo que es ilegítimo entonces es la consecuencia lógica de están llegando ya a ese punto tan lógica como que el presunto defraudador de impuestos que es el hermano de Pedro Sánchez el presunto bueno pues digamos que no sé ya como llamar a este presunto porque ha aumentado el patrimonio exponencialmente en apenas un año lo cual nos tiene que explicar como pero a Hacienda le parece algo normal le parece normal que cobrando de una institución pública en Badajoz tribute en Portugal pero eso sí un medio con pocos recursos pero que tiene a lo mejor oye pues cuatro o cinco empresas que le que le hacen publicidad que le dan eso hay que investigarlo hay que dedicar recursos públicos es decir la disidencia señores está perseguida es un hecho real ya pero Europa no va a hacer nada Europa porque no tiene la competencia porque no tiene la competencia nosotros somos un estado soberano es decir lo que está diciendo Europa es oye no te pegues un tiro en el pie oye no te revientes de un tiro la pierna oye que esto es muy malo que lo estás haciendo mal y nos lo están diciendo desde Europa otra cosa es que no lo queramos escuchar o no lo quieran escuchar y no quiera reaccionar de alguna forma la ciudadanía pero mira Ricardo el problema es que España para Europa que España es la primera nación moderna de toda Europa o sea fíjate si es Europa España es lo más europeo que hay porque habiendo estado invadidos por el Islam quisimos ser Europa y tardamos ocho siglos pero lo conseguimos o sea más europea que ninguna otra nación pero fíjate tiene tal peso económico España que pone en riesgo el euro ¿por qué cayó Rodríguez Zapatero? porque Rodríguez Zapatero recibió una llamada de Europa diciendo señor Zapatero o impone inmediatamente unas medidas restrictivas de gasto que fue todo el tema que hizo con los funcionarios con las pensiones todo esto o dejamos de comprar deuda pública española a ver cómo se financia usted fue una llamada es decir España tiene un peso ya si Europa no quiere reaccionar es por algo porque desgraciadamente ideológicamente está más cercano de Pedro Sánchez que de otra cosa pero todo esto tendrá consecuencias en todos los órdenes de la vida no solo en el de la libertad sino en esa Europa protestante que parece que solamente le interesa el dinerito tendrá también una consecuencia en Europa económica no lo duden nos falta tiempo en el programa tenemos más asuntos hacemos un alto en el camino recuperamos nos vamos con la tira cómica de Sánchez y familia que por cierto ni puñetera gracia verdad que nos hace ya las noticias en torno a la mujer del presidente que por cierto hacía el ridículo más espantoso estos últimos días en esa presentación otra que necesita un cursito de oratoria pero más que respirar oye podrían hacer un grupito la Marichus Montero la mujer del presidente y que alguien les enseñe a hablar por Dios hacemos un alto en el camino ¿les gustaría perder un par de kilos? sí yo les cuento cómo sí les gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar pues esas prendas que tanto les gustaban Nature House les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acúdate al Centro Nature House más cercano regresamos en 0,0 solo ha hecho comenzar ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu Centro Nature House más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de Relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de Relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Retomamos lo hacemos con Juan Carlos Berbejo con Ricardo Díaz y con Juan de Dios Dávila el lunes bueno inevitable antes de comenzar con una serie de noticias en fin lo de la hemeroteca de este programa por mencionar este programa sobre Begoña Gómez o sea yo no sé la cantidad de noticias de verdad que hemos coleccionado ya de las que hemos compartido con ustedes y otras que hemos desestimado porque no nos ha parecido lo suficientemente fuerte el lunes sabremos finalmente si al juez peinado le van a dejar seguir investigando a la mujer del presidente o si lo van a vetar creo que si es la si es la opción B vamos haciendo ya las maletas ¿cómo va esto? yo confío en que no le vetarán confío que todavía tiene que haber una independencia de de poderes lo que lo que me asombra y lo digo de verdad porque a lo mejor uno todavía cree en lo positivo de la humanidad todavía te queda algo de ingenuidad si seguro 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 no no indudablemente si no sería muy seguro pero yo creo realmente que poniéndote en el marco de lo que de lo que es el mundo de la judicatura aquellos que alcanzan puestos desde la política yo no creo que esté ni siquiera bien visto entre ellos me da la impresión no lo sé pero me da la impresión de que eso no juega realmente a favor dentro de ese mundo me da la impresión yo creo que desgraciadamente las instituciones ya no son independientes porque han sido tomadas en su cúspide por el partido socialista han sido tomadas lo que espero es en el heroísmo determinadas personas están en esas instituciones pero es heroísmo se da por esas personas por el juez peinado o por el fiscal correspondiente o por individualidades las instituciones desgraciadamente ya hoy están corrompidas están tomadas por el partido socialista cuando veo a Juan Carlos Bermejo estar callado tocarse la nariz y levantar las cejas yo me temo lo peor yo creo que el juez peinado está sobrevalorado me parece un incompetente absoluto con todos mis respetos y es probable que se cargue esta causa que no tiene muchos visos de tema penal salvo lo que ya hemos explicado aquí hace meses en el asunto del software que ahora ha vuelto a salir luego hablaremos tenemos cosillas pero en el resto no va más allá de una conducta inmoral y vomitiva y que bueno pues eso ya cada cual insisto ya le juzgarán los ciudadanos a Sánchez y a su mujer pero este juez me parece un incompetente porque se ha puesto en riesgo el procedimiento y por qué lo ha puesto en riesgo pues porque claramente es un juez que tiene una ideología brutal o sea se le nota la caspa que tiene vamos es que no se la sacude o sea es un tío muy conservador eso no cabe ninguna duda y por qué ha puesto en riesgo el procedimiento pues primero porque como dice el refrán la mujer del César tiene que ser honesta y parecerlo y cuando él recibió este caso en su juzgado siendo de trascendente presencia política claramente porque era la mujer ni más ni menos que la mujer del presidente de gobierno él que tiene ya lo he dicho aquí familia en la oposición claramente una dirigente del PP de Madrid una concejal del PP de Madrid es su hija ni más ni menos lo que tenía que haber hecho es decir señores este procedimiento que tiene visos de tener sentido se lo voy a trasladar a mi colega del juzgado de al lado para que aquí nadie piense que esto es un tema ¿sabes lo que te quiero decir? yo hubiera hecho eso y eso no hubiera puesto en peligro en la institución pero es que luego además cogió y utilizó las providencias judiciales para defenderse de las acusaciones o de las reprobaciones que le venían desde la fiscalía o desde los miembros del gobierno que los miembros del gobierno son unos zotes y no tienen que opinar de lo que hacen los jueces pero bueno ya ellos pero él no tiene que utilizar las providencias judiciales para defenderse de ataques de otro poder eso no tiene que hacerlo y lo sabe y lo ha hecho y lo tercero y grave también que ha cometido es irse de llamar como testigo al presidente del gobierno ¿vale? eso puede hacerlo pero claro el presidente del gobierno puede declarar con dos facetas como presidente es decir como cargo institucional y entonces tiene derecho a a responder por escrito según dice la ley pero él dijo que no que es que lo llamaba como conyuge de la susodicha cuando en un auto había o cuando en una entrevista o en unas declaraciones había dicho que es que él tiene que investigar todo lo que ha hecho esta señora desde que su marido es presidente del gobierno eso es una contradicción como una casa si va como testigo el señor Sánchez entonces tiene que ir como presidente del gobierno porque ella ha obtenido esos favores si los ha obtenido y se demuestra que los ha obtenido porque su marido es el presidente del gobierno no Pedro Sánchez Pérez Cartejón persona civil y él se planta allí en la Moncloa a tomarle declaración a sabiendas que un marido no va a declarar en contra de su esposa porque la ley además así lo permite hombre tú puedes declarar en contra de tu esposa yo que sé pero normal es que eso no ocurra por lo tanto fue allí a hacer el paripé por lo tanto es usted un incompetente ha puesto en riesgo y puede que la audiencia de Madrid que también está ideologizada ideologizada por conservadores aún no sé qué pasa el otro día puede que le quite algún trocito puede que diga no es que la fiscalía europea ha dicho no sé qué pero usted ha puesto en riesgo esto y lo sabe así que usted es un incompetente y si le quitan la causa es por culpa suya y no por nadie más hija del amor hermoso la que ha montado yo es que conozco mira yo conozco un juez que vive aquí en Boadilla que su suegro es militante del PSOE su hija es concejal de Vox y su cuñado es asesor del PP yo creo que este señor estaría inhabilitado absolutamente ¿no? cuando se meta va a venir alguien y va a decir Ricardo no me ha confundido yo no estoy diciendo que él puede hacer lo que quiera lo ha hecho pero yo si hubiera sido no lo hubiera hecho sobre todo sobre todo es que hablar de una cosa de estas que es una cuestión absolutamente ética y moral más que otra cosa y por ejemplo que se pongan aquí el foco y en lo que ha ocurrido con los seres y el tribunal constitucional y otro juez que esconde pumpido precisamente por eso pues justo justo creo justamente creo que es no sé es comparar un granito a la montaña o sea te lo digo sinceramente yo no tengo idea que le había costado decir el pase el siguiente y el siguiente va a tener cualquier otra cuestión pero por qué tiene que decir eso porque su hija porque su hija vamos a ver si me toca a mí no me tengo ese problema eso hubiera sido un juez Juan Carlos yo creo que tienes una gran confusión muy motivada y lo entiendo perfectamente por todo el bombardeo mediático de manipulación que está habiendo y lo entiendo perfectamente o sea el juez peinado pues evidentemente si tiene una hija y la hija quiere dedicarse a lo que sea es libre de hacerlo otra cosa es que el juez peinado este es un momento no 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 ahí voy ahí voy otra cosa es que el juez peinado tenga que juzgar algo en lo que esté involucrada la hija aquí no está involucrada la hija aquí lo que está involucrado es patrimonio de todos los españoles que está siendo mal versado hay un un uso de influencias que se está utilizando para beneficio una posición de fuerza para beneficio propio del hermano de la mujer probablemente de él es decir es decir que o sea querer decir que una persona está dentro de una campana ahí al vacío porque no tiene ningún tipo de relación eso es mentira eso es imposible eso Juan Carlos o sea en el mundo de Yupi tú que trabajas en una empresa muy grande tienes que declarar los conflictos de intereses pero eso es lo que tenía que haber hecho el presidente eso es lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno a un juez nadie le obliga a firmar conflictos de intereses hace lo que le da la gana que eso es otra aquí a los jueces no se les procesa nunca no 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 es que niego la mayoría es que no tiene ningún conflicto de intereses Juan Carlos ¿por qué no? no porque su hija sea del Partido Popular porque su hija sea del Partido Popular te lo vuelvo a repetir que en un alto cargo ¿sabes si tiene algún familiar que sea socialista? un alto cargo un alto cargo institucional o en una compañía tuya la mía seria medianamente seria vamos a llamarlo así tú tienes que declarar en un conflicto de intereses que son tus familiares directos ¿a qué se dedican? la mujer perdón ¿y de usted? perdón si yo dirijo pues no sé si yo dirijo una empresa no sé ¿pero quién se ha beneficiado Juan Carlos? la mujer del presidente del gobierno y el hermano del presidente del gobierno esos son los que tienen el conflicto de interés para que sea más transparente el procedimiento y para que nadie piense que tú estás actuando por motivación política yo entiendo que los jueces también tienen su ideología yo entiendo que estás muy bombardeado que tienen familiares de todos los pelajes claro pero qué decir y el juez penal seguro seguro que le pasó pero no solo he citado eso que puede ser el menor de los elementos de incompetencia he citado otros dos y el tercero me parece especialmente grave ¿el tercero? sí me parece especialmente grave que él diga voy a tenemos que investigar todo lo que ha hecho esta señora desde que su marido es presidente y luego llame a su marido a testificar el otro le diga vale como presidente le digo que no no es que usted viene aquí como marido pero si es que fue pero Juan Carlos si es que fue el rector de la Complutense a la Moncloa los golfos de la Complutense sí lo que quieras porque fueron ellos los atlantes que le dieron la cátedra por ser quien era a la sede esos son los culpables a la sede no Begoña a la sede perdón perdón vamos a ver perdón los culpables son los que le han dado la cátedra a esa mujer con dinero público eh a esa tía como los miles de cargos que hay en toda España de altos cargos que te lo vuelvo a decir que no saben ni los conocen los funcionarios no los conocen porque no han ido al despacho nunca Juan Carlos estás exigiendo estás exigiendo estás exigiendo a gente que está salariada sea rector sea profesor sea vicerrector sea lo que sea sea policía un comportamiento de héroe porque enfrentarse a un poder correcto es muy heavy entonces no se puede poner el foco en que el quien recibe la orden no te pongas no te metas a rector Juan Carlos no te pones a eso o si no dile al presidente mire no esto ya es cómico yo no estoy hablando porque no tengo esto es cómico Juan Carlos el dinero el dinero que decía la mujer del presidente del gobierno Begoña Gómez el dinero en la que ella estaba especializada en conseguir era dinero público o no si te digo yo si y quien y quien y quien maneja el dinero público el presidente del gobierno si me permitís el presidente del gobierno os voy a dar 30 segundos en que hora se me ha ocurrido a mi hacer la preguntita miren la cantidad de noticias que traigo para contarles os doy 30 segundos como toca la universidad como toca la universidad si es que a ver la universidad en España no se toma en serio nunca se ha tomado en serio ni públicas ni privadas ni nunca se han tomado en serio a la institución universitaria y esto es así y fíjate en este caso en este caso se le llama al rector por eso lo ha dicho el rector vale él va a Moncloa se monta la cátedra y nadie repara que quien dirige la cátedra para hacer esos másteres no tiene ni los títulos universitarios como para ser alumno de esa cátedra y es el director o sea mayor de fachatez no cabe y ya no te digo que sea penal jurídicamente no es una tira universitaria de andar por casa y ahí no hay nada ahí nadie te dice nada esto es muy grave mucho más grave insisto en este punto lo tenemos que dejar yo había hecho esa preguntita ingenua de mí en fin y mirenla que me han montado entre los tres en fin vamos a ver ahora porque venimos con el grueso venimos con noticias que tienen que ver efectivamente con esta causa el lunes va a haber Troya en este programa y se lo vamos a contar los negocios de Begoña Gómez llegaron al ministerio de Maroto desde charlas financiadas hasta ampliaciones de contratos pues esta causa puede ir sumando focos de negocio y protagonistas muy en breve esta es una información de Libertad Digital que ya ha informado que Reyes Maroto realizó unas ampliaciones de contratos de globalía junto justo en las fechas en las que la mujer del presidente se encontraba en contacto con el CEO de la compañía con Javier Hidalgo recuerdan verdad su departamento modificó en varias ocasiones un expediente de contratación cuyo importe ascendía 217 millones de euros y lo hizo generando un mayor negocio para globalía pues bien además la empresa pública Enisa dependiente del ministerio de industria igualmente comandado por Doña Maroto en aquellas fechas financió unas charlas de Carlos Barrabés y ojo Begoña Gómez en IFEMA las charlas se denominaron mañana empieza hoy las impulsó Carlos Barrabés se llevaron a cabo en IFEMA años 19 20 21 en fin tengo más datos pero como estos señores me han dejado sin tiempo y tengo que contarles un montón de noticias hasta ese punto puedo leer pero tienen suficiente como para opinar ¿no? Bueno empezando y a lo mejor me desvío de lo que estás preguntando María José pues te vas a jugar el tipo pero cuando le toma declaración el juez peinado que tanto hablaba Juan Carlos al presidente del gobierno el presidente del gobierno dijo que no conocía Barrabés y sin embargo hay audios en los que claramente dice que lo conoce que vamos que ha estado con él que en fin ese es el problema un presidente que miente un presidente cuya mujer se encarga de conseguir fondos públicos una mujer que consigue una cátedra con un expediente académico que ni siquiera le permitiría poder acceder a ese máster y resulta que lo dirige unas empresas privadas que dan un dinero pero luego se retiran que creo que les debiera de pasar factura a esas empresas privadas porque al final cuando uno está ayudando a que el mal avance hombre alguna consecuencia yo creo que tiene que tener además de al presidente a la mujer a la presunta corrupta al presunto hermano corrupto y al presunto presidente del gobierno que presuntamente está dejando que haya esos presuntas corrupciones es nepotismo estamos de acuerdo que el nepotismo ilustrado además es absolutamente incompatible con la democracia estamos de acuerdo pues no hay más preguntas señoría quiero decir si es que estamos en si si son si son podencos o son algo si es que da igual si el tema no es que el juez lo haga mejor que el juez lo haga peor que han visto a uno es que es un continuo nepotismo es una utilización pues voy a echar más leña al fuego mira en la fiscalía echa una manita a Begoña Gómez porque de quien depende la fiscalía verdad es como el dinero público que no es de nadie no la fiscalía de quien depende del gobierno echa una mano no lo digo yo lo decían ellos a Begoña Gómez pide destruir toda la documentación incautada en el registro de Barrabés les voy a recordar que el pasado 23 de agosto aquí estábamos para contárselo agentes de la UCO registraron el domicilio y la empresa de Barrabés por orden del titular del juzgado de instrucción número 41 que es Peinado Juan Carlos Peinado en el registro los agentes se incautaron de una tableta electrónica dos ordenadores portátiles e intervinieron la información de cuatro cuentas de correo electrónico en su oficina requisaron un teléfono móvil un disco duro intervinieron siete cuentas de correo electrónico y la información de un sistema de mensajería instantánea de Barrabés y de otros cinco trabajadores no me voy a extender más pero en un recurso la fiscalía desacredita el auto de Peinado que justificó el registro de la casa y la empresa de Barrabés y ha solicitado destruir del sumario del caso toda la documentación del sumario encontrada durante el registro efectuado al empresario Juan Carlos Barrabés que por fin he dejado de llamarle Barrabás y por qué destruir las pruebas que se analicen y si no son procedentes o es inocente pues oye qué mejor documentación que decir mira no hay nada pero claro cuando dices es muy sospechoso muy sospechoso que quieras destruir pruebas de todas maneras yo en mi ignorancia jurídica sabéis que soy químico yo creía que el fiscal jugaba su papel de acusación y que un abogado de la defensa juega su papel de defensor pues sí que guardas ingenuidad sí pero es que no no me resulta absolutamente no es como si voy a ver un partido de Real Madrid y Barcelona y el árbitro no no el árbitro y los mismos jugadores del Real Madrid se ponen a meter gol en la portería de Real Madrid y se ponen todos a abrazarse no no quiere decir no lo entiendo de verdad no lo entiendo el fiscal si está viendo todo esto lo que tiene que hacer es callar bueno quizá eso sí pero callar no es correcto que el fiscal el fiscal lo que se le pone ahí porque cuando hay un procedimiento penal de estos aparece un fiscal que es el que le toca el que le toque en ese momento que sea y entonces ese fiscal se supone que tiene que velar por lo público es decir el daño público dentro de esa instrucción es por lo que tiene que velar no ejerce de acusación esto en la mayoría de los casos sí pero no tiene por qué o sea simplemente tiene que velar porque es defender el tema público y si se ha hecho daño a lo público bien ¿qué pasa aquí? que os acordáis de un tal Garzón ¿no? otro incompetente porque ese señor a él le cayeron unas causas muy evidentes muy suculentas muy jugosas y muchos se fueron de rositas por su incompetencia y una de sus incompetencias además le llevó a la inhabilitación que fue cuando se puso a grabar a la peña porque le salió a él de los cojones con perdón porque ya saben que ustedes soy muy macarra entonces el tema es que lo que están diciendo estos es como dice Ricardo a lo mejor este fiscal ha visto que hay un en ese procedimiento de registro del domicilio de este señor ha visto un defecto de forma que puede afectar al que yo soy muy ingenuo también ¿vale? y a lo mejor y a lo mejor es que esto esto es así la ley de enjuiciamiento criminal si tú vas a un juicio ya oral a una vista con pruebas que se han recogido de forma ilegal eso se puede llevar por delante el procedimiento pero todo es decir que todo este año y pico que hemos estado no sé qué pues puede verse sobreseída la causa por esa gilipollez por lo tanto antes de decir que el fiscal es un aliado de Sánchez no no es que la noticia lo sugiere ¿vale? entonces vamos a ver yo también lo he sugerido que a lo mejor no ese es el caso a lo mejor el fiscal lo que está diciendo ojo que esta forma de haber cogido esto y entonces hay que destruir esas pruebas porque si se llevan a juicio en las bolsitas esas como vemos en las películas ¿no? y después llega el abogado defensor y decir señores aquí procedimiento está llevando a la mierda el procedimiento entero es decir que la fiscalía no se comportaría como se exige comportarse al rector cuando le llaman es decir como héroe ¿vale? y enfrentarse al poder político pero si es que lo del rector no, no, no no volváis al rector el juez ha imputado al rector el juez ha imputado al rector correctamente porque es el verdadero malversador de los fondos y es que ¿quién es el apoderado de ese dinero? ¿quiénes son los que tienen poder de firma para dar dinero o no a esta señora para contratarla? ¿el rector? ¿el vicerector? ¿el no sé qué? ¿el tesorero? no sé tú que estás en una universidad sabrás cuál es el órgano de gobierno pero son personas que pueden estar sometidas a presiones pues que lo denuncien que le digan al que le somete a presiones que no me presiones que te den pomada que lo hagan y si no les gusta que se vayan coño vamos al meollo de la cuestión miren la investigación del software que ahí está la madre del cordero abre a Begoña Gómez otro frente sin archivo a corto plazo la petición de sobreseguimiento de su defensa no afecta a esta derivada o sea que decida lo que decida la audiencia de Madrid el caso continuará abierto las diligencias sobre Begoña Gómez están a punto de ampliarse y en esta ocasión las posibilidades de su defensa para tratar de forzar un archivo se ven lejanas la última decisión de la audiencia provincial de Madrid que remitió hace unos días al juzgado 41 una nueva querella en la que se pide imputar nuevos delitos a la mujer del presidente del gobierno por apropiarse de manera irregular del software que se desarrolló para su máster en la universidad Complutense de Madrid bueno pues ha tenido como consecuencia un primer movimiento del juez peinado que apunta ya a una extensión de las diligencias las solicitudes de archivo pendientes de deliberación y fallo insisto no afectan a esta nueva derivada de forma que decida lo que decida la instancia superior al instructor la próxima semana el próximo lunes la investigación continuará abierta el software la madre del cordero sí, sí la madre del cordero es que ahí es donde le pueden enganchar a esta señora ojo ¿por qué? porque aquí ya lo hemos explicado el software es una propiedad industrial ¿vale? no la bandente y la marca que eso no tiene nada que ver el nombrecito y no sé qué no, no, no que ella si registra no la propiedad industrial de ese software ¿quién la tiene? ¿la tienen las empresas que le ayudaron o que desarrollaron eso o que financiaron eso? yo estoy preguntando porque si ¿no? que fueron los de Alphabet los de Telefónica y los de Indra ¿no? esos tres pusieron dinerito para que unos programadores hicieran eso esos programadores eran de esas empresas los subcontrataron a un tercero ¿quién es el dueño de ese software en la propiedad industrial? punto número uno punto número dos ¿registró Begoña Gómez con su empresa a su nombre esa propiedad intelectual de ese software? todo esto es lo que tiene que investigar el juez porque si lo hizo y no lo hizo con permiso o estas empresas no le hicieron una donación de ese software que podrían haberse lo donado hasta a ella y ella liquidar el impuesto de transacciones esa donación de inscripciones Isabel que tú tienes ahí en la Comunidad de Madrid puedes mirarlo a ver si ahí lo puedes ver si recibe una donación a esta señora esa es la madre del cordero porque entonces eso sería una apropiación indebida lo que se llama adversación en lo público y eso sí es un delito lo lógico cuando se genera una cátedra de este tipo que es una cátedra que digamos que donde tienes una empresa que es una benefactora es decir la que sustenta económicamente la cátedra las cátedras tienen objetivos de investigación y objetivos de formación pues muy bien que luego ocurre que eso va a nombre de la universidad las cátedras no tienen CIF va a nombre de la universidad entonces a mí lo que me lo que me choca es que si Begoña va a estas empresas para que hagan un software a beneficio de su cátedra esto no tenga conocimiento de ello la universidad complutense que no es la cátedra que tiene el CIF no 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 el CIF la propietaria es la complutense y ahí lo que creo es que ha habido una falta de seguimiento de todas estas actuaciones por parte de la universidad complutense los porqués los desconozco pero cómo se debe hacer lo tengo muy claro pero bueno yo creo que en resumen podemos decir una mujer que no tiene titulación universitaria que jamás se ha dedicado a la procuración de fondos comienza a dedicarse a la procuración de fondos públicos cuando su marido es presidente del gobierno sin tener la titulación académica ni siquiera para participar en un máster se convierte en la directora de máster una persona que no tiene una trayectoria profesional digamos brillante consigue que la reciba el presidente de Indra y ponga el dinero bueno pues tiene los políticos hay de altos cargos pero que haya mucha gente que haya no no si el pecado no está en no tener un título todos los trabajos son muy dignos siempre y cuando no se robe o no se mate el no tener títulos no es lo que estoy diciendo eso no es el problema el problema es el conflicto de intereses que claramente excepto tú que eres muy inocente estás muy sometido al bombardeo manipulador de la prensa pero por inocencia no por maldad tuya sino por inocencia de Adán y Eva no por ninguna otra no por ninguna otra causa pues hombre vemos que es tiene plumas de pato tiene patas de pato vive en la marisma como un pato vuela como pato y de vez en cuando hace cua cua entonces todos pensamos que es un pato pues todos pensamos que una persona que no tiene la titulización la titulación la titulación académica correspondiente que no tiene una trayectoria profesional anterior dedicándose a la procuración de fondos bueno pues que curiosamente consiga eso un ejemplo muy simple tú imagínate alguien que no es dentista pone una clínica dentista vale tú entras allí y le abres la boca para que te ponga el torno vamos con vamos con otro asunto de Begoña Gómez ya se lo contábamos verdad no me pregunten cómo ni por qué pero la web ha desaparecido oigan tendrá relación verdad con la decisión del juez peinado verdad de pues de investigar bueno quería contarles que la página web en la que Begoña Gómez ofrecía un software elaborado al amparo de su cátedra en la Complutense pues ya saben que ha desaparecido lo denunció ayer la asociación Acte Oír ante el magistrado que investiga la mujer del presidente del gobierno cuando se esfumó esa página el juez peinado acababa de recibir el aviso el visto bueno perdón para extender la causa al posible uso irregular de ese software propiedad de la Universidad Complutense esa página web que ha desaparecido señoras y señores ofrecía ayudas públicas como bien había apuntado Juan de Dios de Ávila cuando preguntaba en voz alta pero esas ayudas ese dinero que ofrecía la mujer del presidente eran públicas o privadas no eran públicas es que claro ahí está la madre del cordero y esa web ofrecía ayudas públicas es decir que en el colchón antes de dormir que hay un pato hay un pato por ahí andando y el pato hay que terminar confitándolo hay que confitar al pato hay que confitar al pato lo primero que yo he dicho aquí que esas conductas son inmolales reprobables etcétera si no es un tema de que a mí me llega que me estoy influenciado por no sé qué coño no si yo ya tengo claro que eso que ha hecho esta señora eso no se debe hacer punto eso que quede claro dicho esto quien le ha dado a esa mujer una dirección de una cátedra para que no está preparada ni está facultada ni tiene capacidades ni titulaciones etcétera es la misma gente que hoy están poniendo de alto cargo en una institución pública a una persona que no tiene ni pajotera idea de lo que va a dirigir ni de lo que se supone que va a dirigir etcétera y eso ocurre todos los días y es lamentablemente legal es lamentablemente legal hablemos de economía señoras y señores porque mientras que ocurre todo esto pues el país va como va miren uno de cada cuatro empleos en el último año fue en el sector público a ver esto merece un análisis y todos debemos entender qué significa este extremo qué significa esta noticia y tenemos un economista de pro don Roberto Centeno muy buenas noches muy buenas noches mi querida María José querido don Roberto he visto esta noticia y digo qué mejor que don Roberto para explicarnos qué significa para un país que cada vez tiene menos empleo privado porque las empresas están yendo al carajo pero cada vez más empleo público pues mira ahora ahora te lo explico pero me permitirás mi asombro por bueno mi asombro no yo encantado de oíros por lo bien que os lo pasáis con doña Begoña que al señor Sánchez su marido le importa una higa todas estas historias que estáis contando porque primero es lo menos grave de lo que está haciendo y luego además sabe perfectamente porque controla el poder judicial que aquí no va a pasar nada pero bueno mientras os divertáis me parece estupendo pero vamos a lo serio y lo que acabas de decir bien bueno el hecho que mencionas querida María José es la última tropelía de la autócrata Sánchez y su banda de forajidos que están destruyendo literalmente España y además en palabras del filósofo y general chino Sun Tzu quieren seguir gobernando porque son unos malvados quieren seguir gobernando sobre las cenizas para empezar lo que tengo que decir es que bueno esto es cierto pero claro que no es lo más importante lo más importante para que vayan tomando nota es que desde que el señor Sánchez está a cargo de España después de que saliera corriendo el señor Rajoy ha contratado ha contratado según las cifras de la seguridad social porque estas varían 600.000 empleados públicos 600.000 empleados públicos es verdaderamente verdaderamente asombroso pero esto no es lo malo de ellos 416.000 son empleados autonómicos 50.000 son locales y 153.000 estatales la mayor parte de ellos como decía mi antiguo alumno Montoro han entrado a dedo y con oposiciones a medida los sueldos de los que han entrado a dedo y con oposiciones a medida que son el 80% de 600.000 y que son 480.000 ganan 42.000 euros de media de sueldo al año y en este mes de septiembre que mucha gente no lo sabe porque ahora están muy preocupados con unos audios y unas fotos de mérito que toda España conocía hace ya 40 años pero que las han sacado ahora por orden de Moncloa para que no se vea lo que ha ocurrido en septiembre en septiembre señoras y señores hay dos millones de españoles que tienen que sobrevivir en las colas del hambre en los comedores de la iglesia y en los comedores particulares porque los socialistas no dan y los toda la izquierda no dan ni un plato de sopa a la gente que lo necesita pero ha habido una cifra que ha dado el INE que es absolutamente alucinante porque seguro que es más o sea seguro que es peor el tema el INE da cifras distintas de paro que tienen distintos significados una y una de ellas es el salario más no de paro perdón lo he dicho mal de salarios en toda España bien y una de ellas uno es el salario medio que sería todos los salarios dividido por las personas que trabajan y otra muy importante importantísima es el salario más frecuente que como su propio nombre indica es el salario que gana más personas en este país asombrense ustedes estos tíos de estos enchufados que han entrado que ganan 43.000 euros estos ganan 15.000 euros según el INE al año que significa 1.073 euros al mes esto es lo que está ocurriendo en España aquí y ahora y lo que no quieren lo que no quieren Moncloa es que estas cosas se sepan hay mucha gente de muy buena fe que dice no lo que quiere es que no se sepa lo de su mujer lo de su mujer le importa una higa porque bueno es que le da lo mismo o sea si tiene a los jueces en su mano ahí no va a pasar nada excepto que os divertís mucho unos cuantos esto el problema está en que España se está empobreciendo de una manera brutal y hay una cosa y con esto termino antes de que me corte mi querida amiga porque falta tiempo me pareje me ha parecido que está mi amigo Bermejo ahí aquí aquí está don Roberto bueno Juan Carlos has visto que a nuestro amigo por llamarlo de alguna manera Marrute le han hecho le han hecho secretario de la OTAN sí bien nosotros teníamos relación con Marrute los cuatro jinetes y otro jinetes es precisamente Bermejo y por eso lo he dicho porque en su tiempo les explicamos a él y a otra serie de jefes de gobierno que las cifras del PIB de España eran falsas y era un 16% más bajo nos contestó no él sino su ministro de de finanzas pero lo que sí quería decirles aquí es que lo que sí sabemos por lo que conocemos de la relación que tuvimos en el pasado de Marrute que la gente no lo sabrá pero era jefe de gobierno de Holanda hasta el lunes pasado que lo primero que ha dicho es que tienen que cumplir con las obligaciones financieras de la OTAN eso para España que es el 2% son 28.000 millones de euros señora ministra de se lo digo a usted señora ministra de defensa señores generales nombrados a dedo y señores coroneles 28.000 millones ustedes lo saben y el señor Marrute sabe que le va a engañar lo que no sabe Roberto viene la mala de la película pero viene la mala de la película es que se acaba el tiempo pregúntele usted pregúntele usted a a a a Bermejo que lo tiene ahí y él si tiene ocasión de hablar yo ya no que le parece que te parece Juan Carlos si escribimos a Rute explicándoles que estos miserables que dicen que no tienen dinero para la OTAN le van a dar 32.000 millones de euros a la banda de forajidos catalanes para que le para que le sigan manteniendo en el gobierno en este punto lo dejamos don Roberto siempre es un enorme placer escucharle y no tengo la culpa es que tengo que administrar el tiempo pero yo me quedaría con usted ya lo sabe un abrazo adiós gracias buenas noches tremendo que grande Roberto centeno les va a venir fenomenal que yo les lleve alrededor de una mesa con viandas a relajarnos un poquito venga a los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia callad con a 46 Madrid reserva tu mesa hoy regresamos enseguida no se pierdan el último tramo del programa pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen Venezuela como lo saben en el corazón de Distrito Televisión no sé cómo analizáis esta noticia parece ser que el dictador el criminal Maduro alega que suspender los vuelos es un mecanismo de protección el ministro de transportes de Venezuela ha asegurado que la suspensión de vuelos comerciales con Panamá la República Dominicana Perú Chile que responde a un mecanismo de protección al pueblo esta medida con estos países son decisiones que se ha tomado en el alto gobierno como un mecanismo de protección al pueblo para evitar que personas con algunas intenciones nefastas puedan ingresar en nuestro país así comenzamos un bloque dedicado a Venezuela y es de lo más ligerito ¿qué es esto? a ver el paralizar o controlar este tipo de al fin y al cabo es endurecer no sé si es decir no vengan ninguno que me extraña porque claro al fin y al cabo si haces eso tiene unas repercusiones económicas sobre todo y no creo que le interese ahora mismo eso a Maduro tampoco o endurecer aún más el tema de los visados quién viene para qué o acojonarte si voy allí igual ya no salgo como le han pasado a algunos que los detienen y tal no sé yo insisto a lo mejor ha entrado en modo de autodestrucción porque claro si no ha sido capaz todavía de falsificar las actas esas que dice que iba a presentar unas porque las tenía que falsificar porque las buenas eran claramente perdedoras para él pues a lo mejor es que entra en fase de autodestrucción y oye acaba ocurriendo un milagro yo no creo que esté en fase de autodestrucción lo que pasa es que es una dictadura es una dictadura lo que hace siempre es aislarse y le da igual lo económico porque el dictador siempre tiene suficiente dinero roba suficientemente suficiente la cantidad como para vivir como un marajá como un rico mientras el pueblo soberano pues vive en la pobreza eso es lo que pasa en Cuba eso es lo que pasó o lo que sigue pasando en China o va a pasar en China lo que pasa en Rusia pues en cualquier dictadura es comunista es lo que acaba pasando entonces a mí no me extraña estoy con Juan de Dios yo no creo que sea que sea una cuestión económica esto es una cuestión personal vete tú a saber por qué que le habrán informado sus servicios secretos la verdad es que con todas estas cosas a uno le entra una gana loca de irse a Venezuela claro para eso fíjense que contradicción aunque lo apuntaba Juan de Dios Dávila esto ocurre mucho en las dictaduras verdad el pueblo muerto de hambre pero ellos movilizan los recursos como les da la gana Maduro enviará una brigada de apoyo al Líbano mientras Venezuela sufre una crisis humanitaria lo ha contado el canciller de Venezuela Evangelio yo creo que es una cosa absolutamente pintoresca o sea enviar una una brigada ahora mismo al Líbano si lo que pretende es enfrentarse al ejército israelí es enviarlos directamente humanitaria bueno humanitaria pero humanitaria cuando te están invadiendo con carros de combate no sé muy bien qué quiere decir una brigada militar humanitaria porque evidentemente si entran con un carro de combate y ven a alguien armado no van a pensar que está repartiendo magdalenas esto tiene que estar lógicamente regulado por la ONU por la ONU es que no puede entrar uno si no es un casco azul si no tú vas ahí a otra cosa vas a otra cosa pero vamos a ver si es que eso yo creo que son temas propagandísticos porque al fin y al cabo bueno eso es sin duda dentro del bloque que apoya a Maduro supuestamente o que tiene algún tipo de interés se encuentra a Irán entonces a lo mejor es una forma o la poca forma que él tiene de quedar bien con ese aliado es decir pues te mando allí a 20 o 30 allí a ayudar a recoger escombros insisto si vas si mandas a hacer eso Maduro yo me parece bien todos los que mandes allí a ayudar a que la población civil pues no sufra porque una guerra pues lógicamente es un tema muy 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 dantesco pero también ocúpate de los que tienes dentro ¿no? es decir hazle caso y vete porque has perdido las elecciones no, no si mandar gente fuera manda mucha creo que hay 9 millones ¿no? si, si, si es un especialista en enviarlo esto va a ser como como el general este americano que decía que Cuba era el país más grande porque tenía el gobierno en Cuba la población de Miami y el ejército en Angola que es el país más grande pues Venezuela va a acabar siendo así es decir el dictador en Venezuela la población en España en Miami desperdigada y parece que ahora el ejército lo va a mandar al Líbano miren miren que tremendo la realidad en Venezuela niños golpeados enjuiciados y sin defensa la realidad de los menores presos en Venezuela acusados de protestar contra Nicolás Maduro casi todos fueron apresados entre el 29 y el 30 de julio aunque sus familias no supieron de ellos hasta varias horas después fíjense a veces días e incluso semanas en esta semana más de 20 niños fueron llevados a juicio algunos extorsionados para bajarles las penas de cárcel pero todos acusados de terrorismo muchos de ellos ni siquiera estaban en medio de las protestas solo solo estaban en las calles las madres que viven en Caracas y el estado de la Guaira introdujeron este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia solicitando la libertad perdón de todos los niños y de todos los jóvenes muchos de ellos según los testimonios han sido brutalmente golpeados todos tienen defensa pública pues el estado no ha permitido que los defienda un abogado privado nos han pedido hasta 3.000 dólares para agilizar el expediente ha dicho ha declarado al diario del tiempo un familiar que prefirió lógicamente resguardar su identidad pues por qué pues por temar a las represalias en Carabubo un estado a dos horas de Caracas la jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó el paso a juicio de siete adolescentes fíjense de entre 15 y 17 años todos presos desde el 29 de julio familiares denuncias que han sido golpeados les han sacado los dientes les han quemado los pezones con electricidad también se supo que los han obligado a grabar vídeos admitiendo que recibieron 30 dólares por salir a protestar tras las elecciones en fin esto es tremendo me recuerda de alguna manera cuando en este programa Azabache nos explicaba como a los presos se les alimentaba con alimentación forzada con excrementos la verdad a uno se le conmueven las entrañas por lo que debe estar sufriendo ahora mismo el pueblo venezolano estas madres dios mío las madres todos estos presos porque realmente están dejados en la mano de dios realmente la comunidad internacional y el gobierno español está mirando hacia otro lado hoy leía un artículo del país que decía a maduro se le acaba el tiempo como si todavía pudiera publicar las actas falsificadas se le acabó el tiempo es un dictador o sea es una persona absolutamente indeseable corrompida criminal asesino torturador una persona verdaderamente repugnante y desgraciadamente hay muchas personas que están sufriendo de forma absolutamente pues impune todo ese no trato vejatorio esas torturas no podemos ni imaginar lo que están haciendo con todos y cada una de esas personas mientras el gobierno español y la comunidad internacional parece que están con guante blanco tomando el gin tonic y diciendo que tiene que haber libertad en Venezuela no no es que hay que forjar de una vez por todas que este tipo de dictaduras se acaben ya por su pie no va a salir mira maduro un mandatario que se precie que tenga dignidad que tenga honestidad que apela a los principios de esos de la izquierda socialistas que tú llamas no trata al pueblo como basura no los mata de hambre no insulta ni aporrea a la oposición no los encarcela por protestar no los tortura no cancela las relaciones con los que tiene a sus vecinos acata la decisión de los pueblos es transparente demuestra lo que pasa en el país eso es un verdadero mandatario y tú llamas a los que te piden explicaciones y los que te exigen que seas un buen mandatario les llamas fascistas no no mi querido maduro el fascista eres tú y utilizas los valores de la izquierda los que queden en la izquierda como cuartada pero el verdadero fascista eres tú es más bien como esta para aplaudirte pero te voy a decir que el esfuerzo sabes perfectamente que es es inocuo porque el ejercicio que tú has hecho de docencia y de pedagogía con esto que es tú estas palabras que has dirigido a maduro sería tanto como intentar enseñar álgebra a un cerdo tú te pones a enseñar álgebra a un cerdo y el animalito va a mirar el papel y se lo va a comer pues algo parecido es lo que lamentablemente es así es tristísimo Edmundo González bueno todo esto según Álvarez ha pedido ha solicitado el asilo político en España ante todos los bulos todas las falsedades todas las calumnias que he escuchado durante las últimas semanas quiero reiterar aquí en sede parlamentaria en el Congreso de los Diputados que la decisión de Edmundo González de solicitar a su isla en España ha sido una decisión personal y libre suya tal y como él mismo indicó en un comunicado público que todas sus señorías conocen perfectamente y que España y este gobierno acogió a Edmundo González como en el pasado lo hizo con Leopoldo López y con tantos otros por razones humanitarias yo mismo verifiqué en conversación telefónica con Edmundo González estando él en Caracas su libre deseo de venir a España y solicitar asilo lo que como les acabo de informar ya ha hecho formalmente por ello se le dio protección en la residencia del embajador de España y se envió un avión de la Fuerza Aérea Española para garantizar su llegada a España en condiciones de seguridad la llegada de Edmundo González a España es un gesto de humanidad y de compromiso civil de la sociedad española y de su gobierno y gracias a ese gesto a ese gesto humanitario Edmundo González está hoy libre estábamos escuchando Álvarez pero curiosamente recordamos cuál fue la llegada de Edmundo González a España recordamos el vídeo que él grabó con flores y violas que dicen en Cataluña ¿verdad? sobre incluso sobre Zapatero o sea cantando las bondades es que es la manipulación es la mentira es que este gobierno es el gobierno de la mentira y del delito Edmundo González claro que pide libremente el asilo político pero lo pide libremente porque no puede vivir libremente en el país en el que está porque está amenazado de muerte y resulta que los que le amenazan de muerte él mismo dice que se los encuentre en la embajada española o sea es una cosa curiosa es decir yo si realmente estoy defendiendo a una persona lo primero que hago es acogerla en casa e impedir que entre la persona que lo quiera agredir y este gobierno de la mentira este gobierno del delito de los criminales de ETA de Bildu del nacionalismo catalán del sexenismo catalán es el que me está diciendo que Edmundo González dice oiga que yo en la embajada me encuentro con los Rodríguez ahí y y me están queriendo decir que bueno como ha pedido libremente el asilo bueno pide el asilo porque precisamente aquellos que has dejado de entrar en la embajada española le están diciendo que como se queden en Venezuela que se tengan las consecuencias esa es la situación luego ya lo puede poner como quiera y bueno y luego Adán y Eva y Juan Carlos con la inocencia a mi es que me recuerdas a Adán y Eva no había visto a nadie en el mundo tan inocente una cosa es gobernar y otra cosa es hablar vamos a ver a ti te pide asilo político un señor que está en peligro de muerte como bien has dicho o de encarcelamiento lo que sea entonces tú tienes que traértelo aquí sano y salvo qué pasa que no todo depende de ti ni de tu embajada aquí con tus puertecitas ni nada de eso el tema es más complicado tienes que mandar allí un avión que aterrice en un aeropuerto que no es tuyo porque la embajada sí es tuya tú puedes decirle a los Rodríguez no entre y entonces ellos dicen pues aquí no aterriza es más como vea un avión que quiere aterrizar le pego un ¿cómo se llama? un lanzagranada de eso o sea vamos a hacer le tienes que tienes que crear el escenario es más es que él firmó un documento donde reconocía el resultado que luego dijo que lo firmó coaccionado es que si no no sale es que si no firma el documento ese coaccionado no sale por lo tanto tú tienes que no guste o no estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo lo que sorprende es que salgan desde el gobierno de España diciendo que este señor estaba amenazado de muerte que ha sido una conducta humanitaria tienes una conducta humanitaria con un gobierno sátrapa ¿qué carajo estás haciendo? riendole las gracias al gobierno sátrapa porque todavía 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 el gobierno todavía el gobierno no 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 ha reconocido el gobierno el gobierno como tal no ha reconocido el triunfo de este señor del mundo ha sido ha sido ha sido ha sido el congreso no pero no pero vamos a ver yo yo le yo hay que ser coherente si tú dices que estos señores están amenazando de muerte y tú te lo traes con toda muy bien tendrás que tendrás que decir algo frente a estos señores tendrás que tener una conducta natural si es que con lo que dices en el congreso el partido socialista europeo español pierde esa votación claro porque es precisamente la oposición los que dicen oiga que no que reconocemos a 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 europea también europa también y es en esa votación el partido socialista el que se abstiene o sea es que es que es que me están prendiendo una moto que no anda no no es un tema de moto que es eléctrica de estas que no 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 que dicen una cosa y la contraria porque quieren quieren satisfacer de esa manera a todo el mundo y no van a dejar y no van a dejar de tener buenas relaciones con venezuela porque el ministro de asuntos exteriores de españa es rodriguez zapatero es el que está llevando la la es el que está dirigiendo llaman a consultas al embajador de españa en argentina porque dice que la mujer de insinúa porque ni siquiera dijo el nombre insinúa que la mujer del presidente del gobierno que es verdad está en curso en una causa judicial y llaman al embajador y si nos insulta méxico no piden a consultas si venezuela está amenazando de muerte al legítimo presidente elegido por el pueblo venezolano no retiran el embajador ahora eso sí si alguien insinúa que no dijo ni el nombre que la mujer del presidente del gobierno estaba encausada judicialmente entonces sí que retiras el embajador español en argentina mira este es un gobierno que vive de la mentira para la mentira gracias a la mentira y gracias a sus socios que es ETA EH Bildu y todos los ladrones secesionistas que han robado dinero público para dar el golpe de Estado esa es la realidad en la que estamos pues venga vamos a volver al gobierno de España el PSOE se asegura un freno de mano político en el CNI en pleno Pegasus sus investigaciones incómodas podrán bloquearse en pleno caso Pegasus en pleno caso Puigdemont Putin en pleno escándalo por la sumisión a Marruecos en medio de estos casos el PSOE ha apoyado la proposición de ley del PNV para reformar el control del Centro Nacional de Inteligencia a partir de ahora señoras y señores da comienzo la tramitación parlamentaria de una norma que lleva una bomba de relojería dentro para la labor del CNI y es que el texto elimina una disimulada palabra la que afectaba al control previo judicial de las investigaciones ahora ese control ya no sólo será previo según la proposición de ley para será permanente y quien pueda instarlo será entre otros una comisión delegada del gobierno donde tendrán presencia o acceso directo o indirecto básicamente todos los apoyos del gobierno resultado pues que las investigaciones podrán ir bloqueándose minuto a minuto señoras señores caminito de Venezuela vamos es ya pues si es la consecuencia lógica es decir tenemos un gobierno de España que está gobernando gracias a aquellos que quieren destruir España incluso que han asesinado y secuestrado para acabar con España Diego Tegui miembro de EH Bildu es una realidad es un hecho no es una opinión claro si está gobernando con gente que quiere destruir España pues es normal que haga todo para destruir España incluyendo que el CNI que los servicios de información estén atados de pies y manos es normal que la policía y que la guardia civil pues no puedan utilizar pelotas de goma ¿por qué? porque las utilizan precisamente contra las batas unos contra toda esta gente que son ladrones que son asesinos son ladrones o sea es gente que también mete la mano en la caja pero bueno esas cosas hay que a ver si algún día tenemos un programa especial sobre todo ese mundillo entonces bueno pues es lógico o sea si es que el problema es que estamos diciendo algo como si todavía no estuviéramos viviendo en ese algo estamos viviendo en un gobierno que quiere la destrucción de España y está trabajando para la destrucción de España en un gobierno que ha tomado todas las instituciones y ha dejado que sean independientes que está amenazando a todos los medios de comunicación que está queriendo cerrar la boca a toda disidencia no solamente los medios de comunicación que disienten sino a todas las asociaciones civiles que disienten es así yo creo que el camino lo marcó no sé si os acordáis Pablo Iglesias cuando dijo a que denme a mí el CNI denme a mí los telediarios y me perpetuaré evidentemente bueno no sé si vamos a abordarlo esto esto que ha suscitado polémica con el tema de las bajas o no sé si lo tenemos ya el gobierno propone que los enfermos compaginen sus bajas con el trabajo voluntario te refieres podemos dedicarle unos minutos antes de finalizar el programa es que digo esto porque esto sí que ha generado división en el gobierno es decir ha habido ha habido una parte del gobierno que no lo ve bien esto de que se proponga que un trabajador pueda estar de baja a medias vamos a llamarlo así esto es un tema yo creo que esto es un tema interesante porque al final claro ya sabéis como economista pues al final empieza a haber la pela es decir el tema de las bajas el tema de las prestaciones que es un gasto muy grande el que tenemos en este país pero también es un tema psicológico que hay hay personas que están de baja pero que a lo mejor pues sufren no sé les gustaría estar haciendo algo o por lo menos dedicar unas horas del día a ese trabajo porque también lo echan un poco de menos yo creo que eso es fíjate no solo adular mucho a esto pero alguien ha tenido una idea que puede ser interesante y hay muchos trabajos y yo me pongo como ejemplo yo perfectamente por mi enfermedad podría estar de baja y sin embargo no estoy de baja pero no un trozo o sea no estoy de baja porque quiero seguir y me veo en capacidad de seguir trabajando por lo tanto esto yo creo que es un elemento interesante y que puede proporcionar beneficio psicológico a mucha gente porque insisto estar de baja tampoco es algo te machaca depende salvo los que se dan de baja interesadamente y luego por un lado también repercute en las arcas del estado y ese dinero que se pueda aprovechar para otros elementos que hacen falta como por ejemplo antes lo ha dicho Roberto uno ha dicho otro pero bueno los que sean pues oye no me parece una mala idea pero sí que ha provocado un conflicto muy grande en este gobierno es decir parece que sumar no está la normativa la normativa debería ser debería ser casi 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 de orfeberería porque yo por ejemplo me he dado altas voluntarias porque me he roto un tobillo estas tres días en casa ya escallolado ya se te ha pasado el dolor se te ha pasado la inflamación tienes que estar 15 o 20 días escallolado y oye pides el alta voluntaria las altas voluntarias existen pero claro hay muchos tipos de enfermedades empezando por las contagiosas cuidado vale es decir ahí hay que trabajar de la mano de quien sabe de los médicos pero como siempre como pasó con la pandemia hablaron los políticos no los técnicos y así no fue al final puede ser peor todavía sí me parece muy razonable una buena idea vamos a finalizar hablándoles de inmigración la situación es enormemente complicada algunos echan balones fuera llegan los de el buenismo el gobierno adjudicó un contrato de 8,8 millones a una empresa que no cumplía los parámetros de licitación para atraer inmigrantes ilegales ayer no recuerdo era Yolanda Díaz bueno me puedo columpiar discúlpenme era una ministra o sea alguien no, no era Yolanda Díaz discúlpeme pero alguien estaba animando a los inmigrantes a decir que sufrían malos tratos para que no se les pudiera deportar cuando ayer las noticias también eran que no solamente el gobierno español no deporta sino que cuando lo hace el amo de Sánchez le dice que que se lo lleve otra vez para casa porque a Marruecos no se les devuelve porque tenemos a un presidente con el trasero en pompa si eso fue relativo a la deportación de unos saharauis fue alguien de sumar que no estaba de acuerdo en que se les deportara es que yo creo que era Yolanda Díaz bueno el gobierno en este caso quien haya sido ha decidido a unos cuantos saharauis mandarlos otra vez allí y yo insisto si es que si alguien no había que deportar precisamente a los saharauis que son ciudadanos españoles efectivamente y no creo que tengan muchas ganas de volver a Marruecos precisamente como los tratan pero bueno esto sí que a mí es una de las grandes decepciones y acusaciones graves que le hago a Sánchez el dejar tirados a nuestros conciudadanos eso es una de las cosas que yo jamás le perdonaría a Sánchez siguiendo con este contrato que el gobierno ha adjudicado 8,8 millones a una empresa que no cumplía los parámetros de licitación para atraer inmigrantes ilegales contarles que el contrato adjudicado por el gobierno es a la unión temporal de empresas formada por World Aviation y Elite Avia para proporcionar servicios de vigilancia y rescate marítimo en tres bases de España bueno pues esto ha suscitado enorme preocupación tras conocerse que estas compañías no estaban capacitadas para cumplir con las exigencias del contrato las ubicaciones claves las palmas de Gran Canaria Valencia y Santiago de Compostela debían estar operativas las 24 horas del día los 365 días del año de acuerdo con el pliego técnico de la licitación por lo que se pagaron oigan casi 9 millones de euros pero informes obtenidos por el diario Activos en colaboración con la provincia apuntan a que existirían varias carencias que ponen en duda la viabilidad del servicio a esto vamos a sumarle la pasta que se llevan las ONGs y después naturalmente como otros ejemplos que les hemos contado en el programa no se hacen cargo de sus inmigrantes ilegales con los que se llevan una pasta porque por favor dejen ya de estar en los mundos de Yupi de no bueno es que son voluntarios mueven tanto dinero como no se pueden imaginar las ONGs y naturalmente se irían al puñetero paro por mí sin derecho a cobrarlo si dejaran de atraer a inmigrantes ilegales a España porque se les sacaba el chollo se les sacaba el negocio de voluntarios cuatro desgraciados a los cuales naturalmente manipulan los de arriba de la ONG que se lo llevan muerto ¿sabes qué pasa? esta UTE que bueno claro tú contratas la vigilancia esa y luego resulta que llega un cayuco de eso y se te ahogan 40 o 50 o algún otro día y dices bueno esto ¿qué coño pasa aquí? lo bueno de todo esto es que ese contrato no se cobra cuando adjudicas sino que se va cobrando a lo largo de un periodo que no sé por cuántos años será con lo cual probablemente esa UTE ahora mismo está expuesta a no cobrar pues cobrará a un desistimiento y a unas penalizaciones esto es lo que dice la ley de contrato público bueno pues ya me gustaría seguirlo es lo que suele ocurrir pero bueno ya veremos una desgracia que no se haya contratado a alguien competente en este sentido ¿por qué será verdad? ¿por qué no se habrá contratado a alguien competente? sinceramente yo creo que la parte humana de esta desgracia que tenemos es una verdadera desgracia la parte de la parte humana ¿quién se ocupa? porque cuando vamos a mirar una vez que llegan aquí y los dejan en territorio español lo que ocurre es que las organizaciones que se ocupan de ellos que les buscan trabajo que los acogen en casas son organizaciones de la iglesia católica y estas no cobran exacto y estas no cobran pero las ONG se llenan los bolsillos farsantes gentuza gracias por estar con nosotros queridísimo Juan Carlos Bermejo siempre una alegría recibirte en este plato muchas gracias Juan de Dios de Avila que gustazo verte cada viernes y Ricardo Díaz Darín te iba a decir de pronto se me ha ido la cabeza al actor argentino Ricardo muchísimas gracias a vosotros espero verte por aquí más a menudo Ricardo Díaz nosotros también nos vamos pero antes les voy a dar un buen consejo porque a ver aunque todo el mundo envejecemos entre hacerlo bien y hacerlo mal oigan hay una gran diferencia pues verán las arrugas superficiales la flacidez o el descolagamiento de la piel ya lo saben verdad son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo y aquí es donde les quiero yo dar el buen consejo apunten Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobrialdía de Colacel Antiox fíjense produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es disfruten del fin de semana porque el lunes ¡ojo! va a arder Troya y aquí se lo vamos a contar aquí estará Jesús Ángel Rojo buenas noches feliz fin de semana y hasta el próximo viernes por mi parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!